Con su permiso. Parece que está estudiando, señor. Oye, me asustaste. Deberías entrar con más cuidado. No le voy a pedir perdón a un arrimado. Aquí está su té, señor. Gracias. Esto no sabe bien. Te ganaste la ira de las mejores hojas de té de la mansión. Vaya, ¿cómo te pones a holgazanear frente a mí? Qué descaro. Pero si no me equivoco, tú fuiste quien me dijo que fuera más amistosa. Solo estoy contestando a tu petición. Así que, ¿qué tienes que decir a eso? Nada mal. Puedo leer estos sencillos mensajes. Es genial como una pequeña moraleja cambia un poco el sentido. Es como una auténtica comunicación de culturas. Tal vez deba llevarme algunos cuentos de donde vengo. Como el ogro rojo que lloró. ¿El ogro que lloró? ¿Quieres que te lo cuente? Bueno, presta atención. Érase una vez un ogro rojo y un ogro azul. Los dos eran grandes amigos. Y el ogro rojo quería ser amigo del pueblo. Pero la gente le temía. Y no querían acercársele. Ante eso, el ogro azul quiso ayudarlo. Causaré un terrible escándalo en el pueblo. Y tú me detendrás. Los aldeanos confiarán en ti. El plan funcionó. Y la gente se hizo amigo del ogro rojo. Pero al pasar el tiempo, el ogro se preocupa por algo. Su amigo, el ogro azul, ya no lo iba a visitar. Un día, el ogro fue a buscarlo. La puerta que estaba cerrada tenía una nota. Y la nota decía. Ogro rojo, diviértete con los aldeanos. Si aún siguieras conmigo, los aldeanos pensarían que eres malo. Así que decidí irme de viaje. Pero jamás te olvidaré. Cuídate y suerte. Tu amigo que te quiere, el ogro azul. El ogro rojo leyó esa carta miles de veces. Y en todo dejó caer sus lágrimas. Fin. Es una triste historia. Sí, lo sé. Pero me parece reflexiva. Todos los personajes son unos idiotas. El ogro azul. El ogro rojo. Y los aldeanos también. Vaya, qué crítica tan más dura. Pero, bueno, no lo niego. Pero me gusta. Es por eso que acabé el libro. El ogro se sacrificó por su amigo. Aunque no gané nada con eso. De mi punto de vista, prefiero ser reconocido por mis esfuerzos. ¿Acaso así pensaba el ogro azul? Como sea, el ogro rojo no tiene remedio. Terminó metiendo en problemas al ogro azul. Y al final, por su sacrificio, el ogro azul se quedó sin nada. Bien. ¿Y tú qué crees que debieron hacer? Si el ogro rojo estaba tan desesperado por conocer a los aldeanos. Debió haberse quedado con ellos. El ogro azul debió haber matado al ogro rojo cuando ya no lo soportó más. Vaya, qué opinión tan radical. ¿Eso crees? ¿A quién de los dos elegirías como amigo? ¿Cuál de los dos? ¿El ogro rojo que prefiere actuar por sí mismo? ¿O el ogro azul que se regocija de su sacrificio? ¿Qué respuesta tan tonta? Si quieres acercarte a ambos, tienes que ser cruel y adúltero. Y eso, algún día lo vas a lamentar. No pensé que fuera una historia de esas. Si hacemos a un lado las historias de tu hogar, ¿alguna de estas te causó mayor impresión? Bueno, las más que me interesaron fueron de la mitad del dragón y lo último de la bruja. Por fin, sé de dónde viene el significado Reino del Dragón Lujuria. Ya veo. Decía que la familia real firmó un acuerdo con el Rey Dragón, así que es más cuento popular que de hadas. Pues sí, porque la historia es real. El noble dragón aún sigue cuidando la ciudad desde la distancia. Está cruzando la cascada. Lo hará hasta que termine el trato con la familia real. Pero la familia del contrato acaba de morir, ¿no es así? Así es, repentinamente. Nadie supo realmente lo que quería el dragón. En esta situación, solo los dioses lo saben. Es más, solo el dragón sabe lo que hará. Por cierto, esta historia de la bruja... No quiero hablar de eso. ¿Eh? Ya he descansado suficiente. Volveré para avisarte cuando esté lista la cena. Ah, sí. Por cierto, la historia que me contaste, de los ogros. No se la cuentes a Rem, seguro lo odiará. No se la cuentes a Rem, seguro lo odiará.